¡Larga en el Clásico DxD Deportes! ¡Larga en el Clásico DxD! 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 una indicatoria de los 800 metros, mitad de la carrera, se van acortando la islaquia, en la segunda ubicación viene siendo Nápoles, tercero de la colocación, gana el terreno y por el lado interior de la pista, el ejemplar Solazo, los competidores recorren la mitad del último codo, edición ganancia, sulky de venta, favorazo de Nápoles, en la tercera ubicación se viene desempeñando Solazo, los competidores recorren la parte final de el ejemplar Solazo, agrupado de los tres competidores ahora, el ejemplar Solazo, ingresan al tiro del ejemplar Solazo, se define el clásico de este deporte, el ejemplar Solazo, comando la guardia, a mitad de la carta, el ejemplar Solazo, el ejemplar Solazo, el ejemplar Solazo, de cuenta acá, los últimos 250 metros de carrera, el ejemplar Solazo, se lanza en el campeonato, 150 metros de carrera, al ejemplar Solazo, en las ocasiones, el ejemplar Solazo, 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 ¡Gracias!